Muy buenos días, gracias a Dios por el amanecer. Saludos en nombre de Jesucristo y les invitamos a cada uno a presentarnos en oración de gratitud ante nuestro Creador, Padre bondadoso, humillada y arrepentida. Delante de ti pido perdón por mis pecados. Recibe de nuestro corazón la gratitud, la alabanza, la honra y la gloria que tú mereces porque eres nuestro Dios, nuestro Padre que provee, que vela por nosotros. El corazón agradecido te glorifica y presento delante de ti a cada familia que en tu presencia se goza, que cada mañana te busca, Dios mío, con diligencia, que desde el niño hasta el ancianito sean edificados, el joven, todas las edades busquen en ti el amparo, la fortaleza y el pronto auxilio. Pedimos por la dirección de la iglesia. Gracias por el trabajo de tu siervo, por su vida, su salud. Seas tú el que le lleves de la mano, no sólo a él, a su familia, a su esposa y todos los que colaboran con él para trabajar, Dios mío, a favor de tu iglesia. Que un pueblo santo, que lucha por agradarte y ser correcto delante de ti. A cada servidor tuyo, Dios mío, que tiene un pastorado, que tiene un ministerio que cumplir, tú lo guíes y lo ampares. Toda tu iglesia a través del mundo, donde quiera que haya un adorador, uno que se interesa por estar en comunión contigo en cada necesidad. Busque tu rostro y te pedimos misericordia para los que no te conocen, que el mensaje llegue hasta ellos también. Revélate en la necesidad de cada uno. Las iglesias de este día están delante de ti. Bendíselas, Padre, en planes y propósitos. Acuérdate del huérfano, de la viuda, del pobre y el necesitado, el que está en adicciones, el que se ha apartado de tus caminos cuando un día guardó la fe y hoy le falta. Ten misericordia, Dios mío, también del que está en la cárcel. Piedad te pedimos para el que va a su trabajo. Guárdale de peligro en las carreteras. Que un ángel tuyo siempre los acompañe, los guíe en todo lugar, sea en el campo o en la ciudad, en el negocio. Y el que tiene problemas en su trabajo, tú seas su abogado, Dios mío. Ten misericordia de todos y ayúdanos a poder confiar plenamente y en tu palabra nos deleitemos y lo que estudiamos, lo que aprendemos. Danos la sabiduría del cielo para entender el mensaje y ponerlo en práctica. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Les compartimos una hermosa alabanza. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se ha inflamado. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido igual. Ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría, elevo con mi voz. muchas, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque muchas, muchas son las cosas que tú me has regalado, Señor. Aleluya. A veces que la prueba has puesto en mi camino. En vez de ser derrota han sido bendición. Pues ni por un momento tú me has dejado solo. Y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte. Y dentro de mi mente presente siempre estén los múltiples favores y tus misericordias que ya sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Deseamos sea de gran bendición, la hayan disfrutado. Y ya compartimos el escrito de este día jueves 25 de noviembre. La base bíblica la encontramos en Juan, el capítulo 10, versículos 1 hasta el 15. Y leemos en su bendita palabra. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió después Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que, el asalariado huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Se titula el escrito, Agradecimiento. Gracias, Señor, por ser yo del blanco rebaño que entra por la puerta y que sigue al pastor. Lo mismo en los pastos delicados como en el valle de sombra de muerte. Al extraño, no seguiremos con tu ayuda, aunque el valle sea muy oscuro y la senda muy estrecha y difícil. Porque estamos seguros que nos conduces con sabiduría y amor para llevarnos, como dice, un bello himno a la célica morada de las cumbres del Edén. Y allí, con cuánto agradecimiento recordaremos tu bondad y paciencia, soportando las luchas de nuestro espíritu con el débil corazón. Como nos cargabas en tus brazos cuando casi flaqueaban nuestras piernas por el camino largo, espérrimo, con sus luchas y temor. Además, me parece ver tu dulce rostro bondadoso y tierno que nunca se cansó al ver poco fruto en nuestra vida y tan débil nuestra fe. Claro que nos acordaremos de todo esto cuando nos faltaba la voluntad y no queríamos seguir caminando. Casi sentíamos tu mano suave sobre nuestro hombro y tu dulce voz que susurraba, vamos, un poquito más, ya estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé nunca hasta que lleguemos al hogar. Gloria al Señor escrito por Mirta Almeida. No dudemos en el camino porque el Señor nos acompaña. Gloria al Señor. Él está con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Señor, que belleza, como nos describe en su bendita palabra, la manera en que Jesús nos ve. Se compara con el buen pastor dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y no solo fue una parábola, no solo fue un dicho. Lo cumplió al ser colgado en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas y errores. Él pagó el precio porque Él nos dejó el perfecto ejemplo que es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. No tenía ningún interés material. No estaba detrás de los bienes o algo que alguien poseyera. Su deseo era salvar las almas. Y así dejó sus ministros, sus pastores que hagan verdaderamente la obra como Él la hizo. Y el buen pastor, como dice Él mismo, su vida da por las ovejas. Jesucristo, Él es la puerta. Él es el buen pastor. Si estamos con Él, hallaremos buenos pastos. Porque el que no te predica con la palabra de Dios, el que no te está mostrando a través de las santas escrituras, ese no es el buen pastor. Porque puede estarte diciendo cosas de su propio corazón cuando el mensaje, el evangelio, lo encontramos en su palabra. Es nuestra guía. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y Él decía, los que antes de mí vinieron son ladrones y robadores. Pero gloria a su nombre porque las ovejas no lo oyeron porque conocían la voz del pastor. Es necesario que tú y yo también conozcamos la voz del buen pastor y que Él es la puerta. Y como Él mismo dice, el que por mí entrare será salvo. Esa es la garantía, la salvación. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a su nombre porque con Jesucristo todo es posible. Él nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando un falso predicador habla en nombre de Jesucristo, cuántas personas se han decepcionado por personas que le han llevado un mensaje equivocado y están detrás del dinero y los bienes de esta vida. Esa pobre alma la han robado porque ya no quiere saber de Dios al verse engañada, burlada y que aquella persona solo andaba detrás del dinero. Pero tristemente existen porque la palabra de Dios nos está diciendo que hay quienes son falsos pastores que no van conforme a la verdad. Buscan el beneficio propio y como Jesucristo lo dijera, el asalariado ve que el lobo viene y no va a correr a defender la oveja. Corre a esconderse él y no le importa lo que pase a la ovejita, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es que agradezcamos a ese ser supremo porque nos envió a Jesucristo para salvarnos, para que aprendamos a escuchar su voz. Y de qué manera aprendemos a escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios, la palabra, la santa Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Él nos mandó a que escudriñemos para que aprendamos qué es lo que él demanda de nosotros. Qué es lo que nos va a ayudar a alcanzar la meta y alcanzar el premio que es la salvación de nuestra alma. Así es que no dejemos de leer la Biblia para que así sepamos defendernos cuando venga el lobo y quiera arrebatar, tengamos las armas necesarias. Cuando venga un falso pastor, un falso predicador hablándonos de un evangelio que no es como nosotros lo hemos leído en su bendita palabra, no lo vamos a creer. Pero el que no tiene el conocimiento fácil cae en las garras del lobo, pero Jesucristo quiere libertarnos a cada uno. Dios nos ayuda entonces y nuestro corazón, nuestra mente esté dispuesta a ser dirigida a tener la sabiduría del cielo. Y la conseguimos a través de su bendita palabra en una comunión con Dios, leyendo cada día, instruyéndonos para gloria de su nombre y orando, ayunando, pidiendo el auxilio y la dirección divina. Y cuando logramos todas estas cosas, claro que cómo no tener gratitud en el corazón, si son muchas las cosas que mi Dios me ha dado y que podemos hacer en agradecimiento, elevar nuestra voz en una oración, en una alabanza, en una lectura, en ayudar al prójimo de diferentes maneras que a Dios le agradan. Y así conservemos la comunión con nuestro Dios, que Dios nos bendiga a todos y que él reciba la gloria. Les invitamos a seguir escudriñando, no te canses, lee la palabra de Dios. Nosotros te invitamos a leer esta parte de la palabra, pero no quiere decir que eso es todo. Tú puedes seguir leyendo más, te inspira y quieres continuar con la lectura, hazlo porque eso es para tu bendición. Eso es una ayuda para tu alma que puedas aprender a escudriñar. Y bueno, segunda de Corintios, el capítulo 1 hasta el capítulo 3 son los capítulos que nos resta para este día. De tal manera que al llegar diciembre ya leímos la Biblia completamente y volvemos a iniciar de nuevo. No te preocupes si primera vez que lo oyes, lee esta cita y ya cuando comencemos otra vez, tú puedes de nuevo comenzar a leer la Biblia. Que Dios de todo reciba la gloria y ya les dejamos con esta bendición. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un feliz y bendecido día con Jesucristo. Hasta mañana. Gózate en Dios nuestro Señor y que tu corazón rebose de gratitud siempre.